La gente no tiene energía por la diarrea mental. Comes mala comida y luego tratas de detener la diarrea. No va a funcionar. Al menos haz esto. Esta noche antes de acostarte, hazlo a un lado y vete a la cama. En un corto tiempo, si simplemente te sientas aquí, las cosas a tu alrededor reverberarán. ¿Es posible hacerlo sin usar mudras específicos o lo que sea? Sí. Estas son todas pequeñas ayudas, un poco de asistencia. Tú no ves a un Shiva o a un Krishna sosteniendo el mudra y sentándose así. Simplemente intensos. Ni nunca me verás a mí sentado así. No. No me verás practicando Shambhavi o esto o aquello. Si tan solo cierro los ojos, por 20 segundos he terminado. Estoy listo para el día. Así que, estos son todos, todos estos son buenas ayudas. Pero, ¿es la única manera de hacerlo? No. Puedes simplemente sentarte. Si aprendes a simplemente sentarte, te volverás tremendamente intenso. Ahora mismo, tu energía simplemente se gasta haciendo una actividad innecesaria e interminable. Cuando tienes tanta diarrea mental, ¿cómo puedes tener energía? Supón que tienes diarrea. ¿Te das cuenta de lo débil que te sientes? ¿Sí o no? Ahora mismo está diarrea mental. Es por eso que la gente no tiene energía. Quieren solo comer y dormir todo el tiempo. Porque la diarrea mental es muy agotadora. Si tienes diarrea física, ¿sabes lo agotadora que es? ¿Sí? Esto también es igualmente agotador. La gente duerme 8 horas, 10 horas al día. No porque trabajen mucho o porque su cuerpo esté en tan mal estado. Es solo diarrea mental. Si detienes la diarrea mental, hay suficiente energía para hacer que esto se vuelva muy, muy intenso. Ahora, ¿cómo detengo la diarrea mental? Si tienes diarrea, diarrea física, ¿qué es lo primero que debes hacer? ¿Ah? ¿Qué? Sí, correr al baño, lo sé. ¿Qué? Estoy diciendo, como, como medida correctiva, ¿qué es lo primero que haces? No, como medida correctiva, ¿qué es lo primero que haces? Lo primero es dejar de comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Diarrea significa que, de alguna manera, hemos comido algo que el cuerpo no quiere. ¿Está tratando de sacarlo? Sí. Has llevado algo adentro que al cuerpo no le gusta, quieres sacarlo. Lo primero es, mantente alejado de la comida durante algún tiempo. Comes mala comida y luego tratas de detener la diarrea, no va a funcionar. Así que, de manera similar, la mala comida para la mente es solo esto. Te has llegado a identificar con cosas que no eres. En el momento en que te identificas con cosas que no eres, la diarrea mental es inevitable, es mala comida para la mente. Ahora correrás sin cesar, haz lo que quieras. Tú, haz cualquier maldita meditación, Dishiva, Rama, no se va a detener. No se detiene, ¿no es así? Porque mala comida se está consumiendo cada día, te estás identificando con más y más cosas. ¿Y quieres detener tu mente? Haz cualquier tipo de circo. No va a parar. Si te desidentificas de todo, si comprendes qué eres tú y qué no eres tú, si mantienes una pequeña distancia de eso, la mente se volverá quieta. Si quieres, puedes usarla. De lo contrario, puedes guardarla. Ahora mi mano está ahí. Si quiero, puedo moverla. De lo contrario, puedo guardarla. Es una mano útil. Supón que empieza a saltar así. Claramente sabes que hay algún tipo de dolencia. ¿No es así? ¿Sí o no? Así que si la mano está saltando, sabes que es una dolencia. Si la mente está saltando, ¿es una dolencia o no? Ah. La dolencia ha llegado por una continua dieta incorrecta. Le dices a tu mente que yo soy esto, yo soy esto, yo soy eso, yo soy aquello. ¿Está teniendo diarrea? ¿Deja de darle la comida equivocada? Si ves claramente que, aunque no sepas que soy yo, al menos sabes que no soy yo. No, ¿no es así? Al menos haz esto. Esta noche, antes de acostarte, siéntate en la cama y siéntate y descarta todo lo que no eres tú. ¿Esta casa en la casa en la que vives, esto soy yo? ¿Esto soy yo? No. ¿Este familiar amoroso, o madre, padre, esposa, o esposo, o hijo, son maravillosos, pero este soy yo? No. ¿Ahora esta linda ropa que uso, este soy yo? No. ¿Ahora mi cuerpo me gusta, pero esto soy yo? No. ¿Ahora tengo muchísimos pensamientos, este soy yo? No. ¿Ahora tengo una emoción maravillosa, este soy yo? No. Así, todo lo que no eres tú, antes de que te duermas, hazlo a un lado y vete a la cama. Mañana por la mañana, te despertarás considerablemente más intenso que hoy. Todos los días lo haces, en un corto tiempo. Si simplemente te sientas aquí, las cosas a tu alrededor reverberarán. De verdad. Yo estaba en, hace unos años, hace un par de años, yo estaba en Estados Unidos, y esta es una pregunta muy típicamente estadounidense, que esta dama se me acerca, y está muy enfadada. He estado haciendo este yoga durante los últimos 35 años, no ha pasado nada. Pero tú fuiste y solo te sentaste en una roca, y te pasaron cosas. Esto no es justo. ¿Dónde está esa maldita roca? Ella cree que fue la roca la que lo hizo. La única sadhana que hice en mi vida es, desde mi muy temprana edad, aunque estaba involucrado muy activamente con todos los que me rodeaban, nunca me identifiqué con mis padres, o mis hermanos, o mi, o interminable número de amigos, o la sociedad, o la religión, o el país, o cualquier cosa que me rodeara. Nunca he identificado. No es que no estuviera involucrado. Estaba muy involucrado, muy activo. Incluso hoy en día soy muy activo e involucrado. Pero no identificado. Si no te identificas con nada, hay suficiente energía en esto para volverse intenso. Mira, quiero que entiendas, tu energía vital ahora mismo en este cuerpo, ¿cuántas cosas está haciendo aquí, mientras estás sentado aquí? Hola, ¿lo sabes? La complejidad de la actividad que estás realizando. Cada célula del cuerpo, tu hígado, tu riñón, tu maldito vaso, y todo tipo de estupideces que no podemos siquiera descifrar, incluso hoy. Sí. Solo fíjate, mientras te sientas aquí, cuántas cosas está haciendo esta energía. Obviamente debe ser intensa para hacer todo esto. Tú no eres capaz de experimentarla. ¿Por qué? Por la diarrea. Cuando tienes una diarrea, así es como te sientes, ¿no es así? ¿Sí o no? Entonces así es como es. Detén la diarrea. Deja de comer mala comida, la diarrea se detendrá. Una vez que la diarrea se detiene, hay suficiente energía en esto para sentarse aquí y reverberar de una manera muy intensa. Música Música Gracias por ver el video.